El emprendedor, en este caso, quiere lanzarse al mercado. Mi propuesta es la siguiente, ¿vale? Trabajo, lo estamos diciendo, es la tendencia, trabajo cooperativo y colaborativo con retos, seis retos, primero, nomads, segundo, entorno personal de aprendizaje, tercero, design thinking, cuarto, lean startup, quinto, nuestro plan de negocios y, por último, sexto, simulación empresarial. Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos y quiero dejar básicamente cuatro o cinco ideas, no quiero más, ¿de acuerdo? Son cinco retos que, obviamente, por la dinámica del curso, están enlazados. Así que comenzamos con el primero, nomads. ¿Qué es esto de nomads? ¿Qué es esto de nomads? Nomads son los trabajadores del futuro. Y hay un libro en circulación, escrito por Raquel Roca, que se llama precisamente así, Nomads, los trabajadores del futuro. Que hay que leer, hay que leer casi obligatoriamente, porque tenemos que saber como docentes qué es, en qué dirección tenemos que formar a nuestro alumnado. Nos lo deja muy claro, ¿de acuerdo? Pero básicamente eso...